El alcalde Sixto Setín aseguró que dejará dinero en las arcas municipales para evitar que el próximo presidente municipal tenga que pedir adelanto de participaciones, como lo debió hacer él en 2012. No especificó en qué porcentaje se estará dejando el presupuesto de cada dirección, pero dijo que la atzorería acordó ya no gastarse todo el dinero para que el nuevo alcalde, el alcalde electo Ricardo Ortiz, culmine el ciclo del 2015. En el cambio de poderes, dijo, los encargados de cada dirección entregarán los temas pendientes a quien vaya a recibir. Este es Sixto Setín. En el siguiente momento, con las condiciones personales del gobierno Cabrán de la Tierra.